Que destruye pueblos enteros, que destruye países, que destruye economía, nosotros nos sumamos al deseo de paz y de que avancen efectivamente, como creo que ha sido el deseo unánime de esta declaración de Riyadh, avancen las negociaciones para una región de paz. En los temas de Siria, de Libia y en otros temas pendientes, y ojalá en la realización de la Cumbre de Caracas, así lo vemos como un sueño que nos motiva aún más, ojalá, le decía el presidente Mamu Abbas del Estado Palestina, ojalá en la realización de la Cumbre 2018 en Venezuela, tengamos ya un Estado Palestino ampliamente reconocido y a un pueblo palestino en ejercicio de sus derechos. Es nuestro mayor deseo, nos vamos muy contentos, complacidos y motivados de esta Cuarta Cumbre, y siéntanse desde ya bienvenidos a la patria de Simón Bolívar, a la patria de Hugo Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias.